Yo voy de Aguilar del Algarrobo, que es el protagonista de la nueva película de Assassin's Creed que se va a estrenar estas navidades. Yo voy de la nueva versión de Spider-Man que va a salir para la PS4. Y yo soy un Jedi de Star Wars. Sí, si es la primera vez que venimos, buscamos un poco de todo. Queremos ver básicamente qué tienen para ofrecer. Es muy buena tecnología, muy buenos juegos. Gracias a las universidades de videojuegos, que se han implementado ahora y se están poniendo más, por así decirlo, de moda, se está dando un gran empujón al desarrollo independiente de videojuegos en España. Entonces, el tema es ese, que lleva como a lo mejor tres o cuatro años y estamos ahora ya empezando a sacar ya un poquito la cabecita. La verdad es que nos ha gustado, sobre todo, la realidad virtual que hemos podido probar. Probar diferentes tipos de videojuegos, lo de... Lo de... ¿cómo se llama lo de Sony? Las PlayStation VR. Eso, sí. Lo de la realidad virtual y tal. Actualmente me dedico al desarrollo de videojuegos, ¿vale? Que esto es un oficio, lo de hacer cosplay, pero mi profesión es desarrollo de videojuegos. Y sí, veía totalmente el futuro de la realidad virtual. Ah, quiero decir, es como los juegos han llegado a un punto de gráficos tan realistas que dices tú, vale, ¿cuál es el siguiente paso? Pues estar dentro. Este año lo que hay de novedad es que han puesto, aparte del pabellón este, que es el que está en todos los videojuegos, han puesto también el de uno dedicado a anime y manga solamente. Y para nosotros, pues nos parece bastante bien.